La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos trasladará en los próximos días a un cercado asociado al centro denominado Casa del Lobo, situado en el Consejo de Belmonte, a los dos cachorros de lobos recogidos el pasado mes de mayo en el Consejo de Ponga, en el marco del eufemísticamente denominado por la Administración Programa Anual de Actuaciones de Control 2014-2015 sobre la Especie, y que básicamente consiste en la eliminación de varias decenas de lobos. La Administración tiene la intención de lograr la perfecta aclimatación de los dos animales a la instalación. El recinto no estará abierto al público y no se admitirán visitas. Tanto el Ayuntamiento de Belmonte y la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos estudian conjuntamente fórmulas que permitan la apertura de la Casa del Lobo, que ahora se encuentra cerrada. Por eso, ante una previsible apertura de dicho centro, con todas sus instalaciones a pleno rendimiento, se ha estimado adecuado el traslado de estos dos lobos al cercado y desde la Administración no descartan que un día terminen siendo un reclamo turístico más dentro de la Casa del Lobo.